Y esta es la convocatoria preliminar para la Copa de Oro, preliminar, porteros, Moisés Muñoz, Luis Michel, también que regresaría, Guillermo Ochoa y Jonathan Orozco, cuatro porteros, pero llama la atención el regreso de Luis Michel, al menos a una lista, a una lista preliminar. Y cuidado, hay 11 convocados o preconvocados europeos, Antonio Ríos, Jonathan Dos Santos, Irving Lozano, Jesús Dueñas por parte de Tigres, Eric Gutiérrez, llamando la atención de Pachuca, y Orbelín Pineda de Querétaro. Hay que decir que esto es lo mejor que tiene México, ¿no? Realmente están mandando a la Copa de Oro lo mejor. Mientras tanto, también convocados ya de manera oficial para la Copa de Oro en la lista oficial, está Andrés Guardado, Néstor Calderón, Jesús Molina y Héctor Miguel Herrera, el mejor hoy por hoy de los aztecas. Mediocampistas, el Gallito Vázquez, el Tecatito Corona, que va a repetir Copa América y Copa de Oro, Carlos Esquivel de Toluca. Y regresando a una convocatoria, estaría el Maza Rodríguez, Osvaldo Alaniz, Miguel Herrera, sobre todo dependiendo de cómo vaya con la lesión, Diego Reyes, Yacer Corona y Miguel Post. Más jugadores para esta prelista, Héctor Moreno, defensor central del español, Paul Aguilar, Irán Mier, Miguel Ayun, Fernando Navarro de León, lateral derecho, Jorge Torres Nilo, lateral izquierdo. Vámonos con los delanteros, aparece en lo más engranado del seleccionado azteca Carlos Vela, el chuletita Orozco que cerró bien con Santos siendo campeón, Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, Aldo Denigris que ahora escuchamos regresará a Monterrey y Javier Chicharito Hernández del Manchester United, oficialmente él está en la nómina del conjunto inglés.